Yo tengo, yo tengo cartuchos y programas, también yo tengo. Hago buenas preguntas y decidas respuestas obtengo. Pero cuando tú trabajas yo siempre sabré si estás equivocado o estás correcto. Si estás enredado o estás acertado, si estás alegre o estás triste. Eso no importa, porque yo nunca me enojo. Este es, ya se presentó, este es el fabuloso robot 2XL, que es un auténtico campeón de los juguetes electrónicos. Y es un juguete de más autodidáctico, porque a todos ustedes, cuates, basta con colocar su cinta. Y muchas programaciones que trae, con diferentes temas. Ustedes meten su cinta de cassette, la meten en su robot, lo encienden, y el robot solito les va a empezar a hacer preguntas, les va a contar chistes. Ese es un mundo de verdad. Además jugando van a aprender muchos conceptos que el robot les va a ustedes a decir, como va a ser el motivo de nuestra tercera etapa para nuestro concursante que ganó, que es nuestro amigo Rodrigo, que pertenece al equipo que ganó las dos primeras etapas, y que va a poder llevar a sus amigos, a sus compañeros, este fabuloso regalo también, que es de muñecas y juguetes en sueño que tiene este año. De los fabulosos personajes que ustedes conocen, de los héroes, del hombre, del hombre araña. Este es el Spider, Spider Track, Tracks. Spider Track, que es un carro, pues así como, como entre coche, pero también se trata de una computadora, es un carro programado por computadora. Ese es un fabuloso carro, pues de este personaje también muy moderno que es el hombre araña. Este regalo es acumulable, porque si no logras contestar, mi querido Rodrigo, la pregunta que te va a hacer el 2XL, la pregunta que te va a hacer en ese momento, si no la contestas, no te lleva los regalos, nada más te lleva los regalos de primer lugar. Está claro, mi Rodrigo, vas a ponerle mucha atención, voy a echar a andar nuestro robot 2XL. ¿Listo, Rodrigo? Muy abusado. Párate ahí, lo vas a escuchar en el sonido. ¡Hola! ¿Se acuerdan de mí? Yo soy 2XL, su robot favorito. Espero que estén pasando un rato agradable con mi amigo Chabelo. Gracias. ¡Ey! Hola, concursante. Veo que estás ganando, y eso me agrada mucho. Antes de hacerte una pregunta, y como primer premio, te voy a contar un chiste. Había un señor que era tan chiquito, pero tan chiquito, que lavaba su ropa en la licuadora. ¡Ey! 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 La pregunta que te voy a hacer, la tomé de mi programa de deportes. Fíjate bien. Si quieres una pregunta súper computarizada, oprime P cuando yo te lo diga. Si quieres una fácil, oprime A. O si quieres una regular, oprime B. O una difícil, oprime C. Por favor, oprime P, A, B, O, C. Ahora. Ahora. Espera. Una más uno. Una más uno. Ya. Muy bien. Aquí está tu pregunta. ¿Quién ha sido el pitcher mexicano que más éxitos ha tenido en las ligas mayores de béisbol en los Estados Unidos? Valenzuela. Te daré tres oportunidades. Valenzuela. A. Ramón Arano. B. Beto Ávila. O. C. Fernando Valenzuela. Por favor, oprime A, B, O, C. Ahora. Ahora. Felicidades. Tu eres muy inteligente. Debes tener un cerebro de computadora. Porque has contestado correctamente. Eres muy listo para ser un humano. Felicidades, contestaste correctamente. Felicidades. se llegó el momento ya de despedirnos, vayan con Dios, niñitos, vayan con Dios, por favor, y prepárense para la próxima semana, porque yo se me está agotando las baterías, apárenme, ahora, ya apagamos, muy padre, bien padre, que es nuestro robot, 2XL, por lo tanto mi querido Rodrigo, aparte de los regalos de primer lugar, que les entregamos, que es un globiformes, y una muñeca para Mónica, un juguete con globiformes, y un superman, a nuestro amigo Rubén, se llevan para cada uno de ustedes, un spider track, para cada uno de ustedes, desde luego, el aplauso bien fuerte de parte de todos ustedes, para nuestros amigos, gracias. Gracias.